Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Aquí me Willy me vuelve comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, y en este caso, bueno, iba a hacer un vídeo de los cambios, y luego iba a ponernos un gameplay, pero creo que va a quedar un vídeo súper largo, así que vamos a intentar en 8 minutitos resolver todos los cambios que se vienen a Rainbow Six. Ya os digo que iba a hacer eso porque pensaba que los cambios no iban a ser muchos, pero sí que es verdad que dan un poquito de qué hablar, así que igual me entretengo algo y por eso he decidido solo hacer este vídeo. Así que nada, de todas formas, si queréis ver el gameplay, ya sabéis que estamos esta noche, esta tarde también en directo, seguramente según estéis viendo esto, estaré arrancando directo, así que pasaros que estamos repartiendo el último día del amuleto amarillo del equipo de Aruni, así que si queréis ese amuleto, pasaros por mi stream, que ya sabéis que estamos en directo todo el día, prácticamente dando drops. Así que nada, una vez dicho eso, vamos a hablar un poquito del parche, ¿vale? Para ello vamos a usar la cuenta de Rainbow Six, que la verdad es que no es oficial, pero la verdad se le ocurra muchísimo el chico o la chica, no sé quién llevará la cuenta, así que 10 de 10 para esta persona, le podéis dar un buen follow, como lo he hecho yo, aquí, dejar de seguir, no, seguir, chavales. Así que nada, ahí tenéis esa cuenta, ¿vale? Bueno, vamos allá, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, él hace un análisis bastante profundo de todos los cambios y nosotros vamos un poco a comentarlos por encima. Entonces, bueno, ¿cuándo sale el parche? Que va a ser la pregunta más típica, no tengo ni idea, ¿vale? No tengo ni la más remota idea, es el parche de mid-season, así que imagino que saldrá... Hombre, pues si ahora es el invitational, o sale ahora, antes del invitational, rápidamente, o sale después del invi, ¿vale? Porque no puede salir en mitad del torneo, por así decirlo, así que nada, tenedlo en cuenta, o sea, o sale ya, o sale después del invi, no hay más historia. A ver, hablemos un poquito del parche. Dice, el meta atacante sigue sin cambiar apenas con Ash, Zofia, Thatcher y Sledge, que suelen ser los más piqueados, y luego Ace, ¿vale? Porque ha reemplazado a Ivana, como podemos ver aquí en el pick rate, se coge mucho más a Ace que a Ivana, ¿vale? Ace ha entrado muy fuerte en el meta, un Breacher que tabla tres paredes de una forma tan grande, la verdad es que viene súper bien. Recordemos que Ace cuando salió era todavía más poderoso, pero bueno, tiene muy buen arma, tiene humos, o sea, está muy bien. Entonces, bueno, esto es importante saberlo porque si Ivana ha bajado, Thermite ha bajado y Ace está arriba, pueden ocurrir dos cosas, o que nerfeen más a Ace, que le quiten los humos o algo por el estilo, o miras largas o algo así, o que a Ivana y a Thermite les peguen un buffo, que le pongan humos a Ivana, que le pongan humos a Thermite o algo por el estilo, ¿vale? No va a ser un cambio de, no, ahora Thermite tiene cuatro cargas, nunca va a haber un cambio tan vasto, en principio, porque si no obviamente se le va a coger mucho más, pero si hay cambios pequeños como eso, ¿no? Como pues ahora te quito la mira larga, pues ahora te pongo unos humos, pues ahora te quito las flashes. Entonces, bueno, simplemente que sepáis eso, que aprovechéis para jugar ahora con Ace, porque lo más seguro es que reciba algún nerfeo, o por ende, buffen a los otros Hard Breachers. Luego, cabe destacar la cantidad de operadores con pick rates bajos, debido a la rigidez del meta. Vale, estos pick rates bajos son Blitz, Glass, Monty, Fuce, Kali, bueno, Back, pero ahora os diré porque no han cambiado, entonces, ojito, porque por aquí hay poco pick, y la verdad es que esos personajes van a recibir cambios. Glass seguramente sea un agente que vuelvan a bufear de aquí a un tiempo. Bueno, vamos para allá, estaría guay. Bueno, no, es que claro, ¿qué le haces a Glass? Digo, le pones otro arma, pero no sé, no sé qué le hará Glass, igual le suben el daño, vas a ver. Bueno, el intento por parte de Ubisoft de eliminar el 20 seconds meta, ya sabéis, el meta de los 20 segundos, no afecta a Jägger, pero destroza a Wamai. Ok, recordemos que nerfearon a Jägger, nerfearon a Wamai, pero Wamai se ha ido al pozo, ya no le usa a nadie, y Jägger se sigue piqueando. ¿Esto qué quiere decir? Que lo más seguro es que Wamai recupere su escudo, casi seguro, ¿vale? Luego Aruni se hace hueco en el meta, ¿vale? O sea que Aruni pues coge fuerza, la verdad es que es un agente que está muy bien, no creo que le hagan nada de momento, pero ahí está. Kassel y Klass siguen siendo los menos populares, estos también porque van a seguir bufeando a Klass y seguramente bufeen a Kassel. Ya le pusieron esa super shorty para ser un personaje completamente útil a la hora de hacer estrategias, pero sí que es verdad que se sigue quedando atrás, así que lo más seguro es que bufeen a Kassel y lo más seguro es que bufeen a Klass. De hecho a Klass la van a bufear en este parche, ahora os diré. Esto es buenísimo porque ya sabéis que yo soy main Klass y yo todo lo que sea bufear a Klass es bien recibido. Vale, ¿qué más? Tachanka sube el porcentaje de victorias, pero no el pick rate. Vamos, que a Tachanka se le sigue cogiendo lo mismo, pero se ganan más partidas. Tachanka sigue siendo un agente malísimo, o sea, por mucho que hiciese en el rework, no es útil. Es un personaje que no es útil, así que bueno, ahí está. Sirve como guarden para cosas muy específicas. Por ejemplo, en Oregón, pues si quieres tirar fuegos a la zona de trofeos para molestar, pues se puede, pero sin más. Luego, al introducirse un único operador, Aruni en este caso, los bans apenas han cambiado. Eco deja de ser tan prioritario a la hora del baneo. Ya sabéis que hay coloners fearon, con lo cual ya no se le banea tantos. Antes era permaban. ¿A quién se banea en este caso? Se banea a Thatcher, muchísimo. Mea culpa, yo le baneo siempre. Black Bear, que también se le banea mucho. Jackal y Monty. Esos son los cuatro bans más típicos. Y luego, si hay que banear a algún Harpreacher, se suele banear a Ace. Por otro lado, en defensa se banea mucho a Mira. No me extraña. Siempre os lo digo, Mira es el personaje más chetado de todo el juego, de defensa. Es el mejor agente de defensa de todo el juego. A la hora de, ya sabéis, ¿no? A la hora de ir a matar, no. Pero a la hora de hacer una estrategia, es la mejor. Melusi, que va a recibir en este parche un nerfeo. Ahora lo vemos. No me extraña. Melusi, yo siempre os la recomiendo. Es buenísima. Valky, que ahí estoy yo. Yo siempre baneo a Valky. No soporto que haya una Valky en el equipo enemigo. Y también se banea mucho a Clash y luego seguido de Echo. Es tan guay. Luego Caid, imagino que dependiendo del mapa. Es tan guay. Se banea a Capcom también, no sé por qué. Pero bueno, ahí están los bans, ¿ok? Luego, Ash... Uy, nerfean a Ash, chicos. Alegremosnos. Ash recibe un ligero nerfeo en sus explosivos, bajando el rango de sus proyectiles a 3,5 a 2 metros. Pues ok. Valk... Bueno, ojo, este es de los mejores cambios. Valk pierde la Claymore, que muchos diréis, no, hombre, no, que me venía bien para ponerla y yo abrir techos y que nadie me viniese por la espalda. Sí, pero cuidado. Porque Valk pierde Claymore, pero gana la carga de demolición pesada. Esta carga que nadie usa, pues la gana. Y además gana 4 balas más en la escopeta, que vienen de lujo, porque sí que es verdad que hay muchas veces que Valk se queda sin balas. A mí me pasa mucho que te quedas sin balas en la escopeta y es como, tío, necesito más balas. Así que bueno, que sepáis que la recupera... O sea, que le ponen más, perdón. Y luego lo de la carga de demolición pesada. Os pongo un ejemplo. Pillas a Sledge en Café Domstoyeski y vas a atacar cocina. Tú te subes arriba con tu Sledge, rompes todo el techo y ya está. Y se acabó. Y te toca bajar. Pero ahora con Valk puedes abrir todo el techo y además abrir la hatch. O sea, esto está muy roto. Clubhouse, vas a cocina, revientas todo el techo y luego abres la hatch. Es que es tremendo. O sea, ahora Valk va a ser un personaje súper bueno a la hora de jugar de arriba a abajo, tanto como de arriba a abajo como de abajo a arriba. O sea, que haya perdido las granadas. Si le hubiesen cambiado las granadas por esto, no le hubiese afectado tanto. Ahora Valk va a ser un personaje súper bueno, ¿vale? Os lo dejo ahí para que lo sepáis. Luego, el dron de Echo tiene menos cooldown a la hora de saltar y disparar. Bueno, eso está bien porque Echo está la más absoluta F. Así que le viene guay. Y luego, Ela ya no resiste los efectos de proyectiles conmocionadores. Conmocionadores, perdón. Pierde la mina extra cuando está herida. La típica mina cuando la tumbaban que podía activar, pues la pierde. Y los proyectiles de Zofía que la aturdían menos, pues ya no es así. Pues es ok, ¿sabéis? Es en plan, es que son cosas como muy específicas. No es algo que ocurra en todas las partidas. O sea, porque tiene que ocurrir que haya una Zofía en el otro equipo, que tú juegues con Ela esa ronda, que Zofía te encuentra a ti. Pues ok, ¿no? Y lo de la mina tumbado, pues mira, sinceramente yo creo que no ha habido ni una sola vez, desde que llevo jugando este juego, y yo juego mucho, que haya tumbado una Ela, haya activado la mina y me haya afectado en algo. En plan, sí, te aturde. Pero ya está, ¿sabes? Nunca me han matado por eso. Así que, pues ok. Luego, Lesion pierde la mira 1.5. Esto se veía venir. Lesion es un agente súper fuerte, y la mira larga, pues, le ayuda bastante. Así que, se la quitan. Muchos diréis, no hombre, pero bueno, llevamos con Lesion con mira larga dos seasons. Creo que se la quiten no es problema. Volvemos a jugar el Lesion antiguo, y ya está. No pasa nada. Luego, Leon pierde la carga pesada. Gana Claymore. La Claymore de back se la dan a Leon. Cosoc. Es que, no sé, como no juego casi Leon, pues sin más, ¿no? Luego, empuñadura en ángulo. Bueno, yo ni casi nadie. Empuñadura en ángulo, eliminada de Melusi. También se veía venir. Melusi está chetadísima. La MP5 con empuñadura en ángulo era una locura. Ya lo usaba con Oryx, que era una pasada. Pues con Melusi ya, de locos. Así que, eliminada. Bueno, pues Melusi habrá que jugar algo más tranquilo. De todas formas, el problema de Melusi no es eso, sino sus Banshees. Que ya os digo yo que de aquí a un futuro le van a quitar uno. Porque sigue siendo muy fuerte. Yo, de hecho, en los streams, cuando me tiráis una analiza en mi tap stats, siempre os recomiendo jugar Melusi. Luego, mira pierde la mirilla 1.5. Esto es uno de los pequeños nerds debido a esto que le hacen a Mira. Pues ok. Lo mismo que con Lesion. Es una mira que nunca hemos tenido. Que nos la quiten. Pues ok. No pasa nada, ¿no? De todas formas, Mira se juega en distancias cortas. Así que, no pasa nada. Luego, esto. Buah, esto es muy polémico, chicos. Zofia ya no podrá auto-reanimarse y pierde la inmunidad a los efectos conmocionadores. Sus explosivos pierden un metro de rango. Ok, lo de los explosivos vale. Más nerf para Zofi. Pero lo de que no se auto-reanime... O sea, vale, sí. Hay veces que te podía fastidiar porque la tumbabas y había que ir a matarla porque si no se cura. Pero es que es el personaje. En plan, es su habilidad. La quitan por un... No sé si lo habéis visto por un clip de Prolí en la que, bueno, se perdió una ronda porque se podía auto-reanimar. Pero mira, es que los de Prolí son unos llorones. O sea, las cosas como son. Sin más. O sea, a mí me parece un cambio completamente absurdo. De hecho, esta cuenta ha hecho una encuesta de qué opinamos de este cambio. Y yo he dicho que va a ser absurdísimo. Pero bueno. Eliminada la penalización en la cámara cuando un atacante pierde su escudo. Me diréis, ¿qué dices, Miewel? Entonces, antiguamente tú jugabas montaña, bueno, con el escudo sin desplegar o clash y te acuchillaban, se te quita el escudo y girar, ¿no? Volverse a colocar era muy difícil porque la sensibilidad se la habían bajado. Pues eso se quita. Ahora, si te acuchillan puedes girarte rápido. ¿Esto qué quiere decir? Buff para blitz, buff para clash, buff para montaña. Buff para clash, yo amo a Ubisoft. Cuanto más me buffeen a ese personaje, que si lo sabes manejar, es de los más rotos del juego, genial. Pero bueno, como la gente no lo usa y no lo sabe manejar y no le gusta porque no es un personaje para matar, pues nadie lo usa. Así que me lo buffeen, que a mí me viene de lujo, de lujo. Esto es importantísimo. Las cargas pesadas se ponen y activan antes, dos segundos en total. Más buff para back y para los personajes que tengan esa carga, porque ahora se va a activar mucho más rápido. Sin más, tampoco es algo que sea súper importante, pero oye, tiempo que ganas, ¿vale? Y luego, esto es sobre todo para los de consola, ¿vale? En PC este cambio no afecta, es solo para consola. El recoil de las siguientes armas será más fácil. ARX. ¿Cuál es ARX, Miewel? La de Aruni. Uy, la de Aruni, madre mía. La de Nomad y la de Yana, ¿vale? El fusil de Nomad y Yana. Y luego la C8, que creo que es el semiautomático de Back. Pero no lo sé, ahora mismo no me acuerdo. Corregidme los comentarios, si me equivoco. La M1014, que es la escopeta del FBI, que nadie juega con eso, excepción de pulse a veces. Bueno, y yo con las cartas en los directos. Y la TCSG12, que es la escopeta de Goyo y de Caid. Os viene muy bien a los de consola, que os va a generar el recoil de cualquier arma, así que de lujo, ¿vale? O sea, que tenga menos recoil la escopeta de Caid y de Goyo, por ejemplo, es estupendo. Porque en consola es bastante complicado manejarla. La RX y la C8, pues no lo sé, porque hace mucho que no juego en consola. Pero imagino que también será difícil, así que viene bien. Bueno, espera, ¿la C8 es la semi o es la auto? Ay, no lo sé, bueno, no sé cuál es la C8. Súper grande, no estoy tan puesto. Luego, Ubisoft descarta que las trampillas que dan al techo estén reforzadas automáticamente. Ya sabéis que, bueno, de hecho creo que hubieron algunos youtubers que estuvieron diciendo que esto iba a entrar. No, obviamente no entra, era una locura, era una prueba. Así que, bueno, no os dejéis engañar. Y la verdad es que últimamente se mienten mucho por YouTube, así que cuidado. Y simplemente, pues nada, que las hatches van a estar como siempre, ¿vale? Luego, vale, esto es lo que os he explicado. Y por último, Kali ha sufrido un nerfeo en cuanto a la distancia a la que su disparo es insta-kill, ¿vale? Ya no mata de insta-kill desde a tomar por saco. Ahora siempre, si disparas desde muy lejos, siempre vas a tumbar, ¿ok? Y esos son todos los cambios. Yo creo que está bastante bien, es un parche bastante agradecido. El último parche de midseason fue un poco más aburridillo, no cambiaron tantas cosas. Esto puede gustaros más o gustaros menos, pero lo importante es que cambian muchas cosas, que yo creo que es lo que mola, ¿no? Porque igual, pues yo qué sé, eres mainzofía, te la nerfean y es como, vaya, pero igual, pues mira, ahora coges y juegas back a cambio, ¿no? Pues, oye, mola, ¿no? Que muevan un poco, que le den vidilla al juego y que no se ancle la gente en jugar Asiager, 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 Sofía, Valkyria, ¿vale? Que haya un poquito más de vidilla. Así que yo lo veo también súper bien. Me parecen cambios estupendos. Espero que los apliquen dentro de poquito, en lugar de después del invitational. Y nada, me dejáis vuestras ideas en los comentarios. Os leo y nos vemos, pues, según estéis viendo este vídeo acabar. Abajo tenéis un link que podéis pasar a verme a Twitch, a conseguir los amuletos que estamos regalando. Así que os veo a todos en el stream. Un beso y pasad una buena tarde, noche, mañana. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.